Luego nos vamos a este tema, un gigante electrónico de Corea del Sur, hablamos de Samsung, encabeza el mercado de teléfonos inteligentes a nivel mundial, excepto en América del Norte, donde está posicionado, recordemos Apple. La principal empresa electrónica surcoreana, con sus gamas de teléfonos baja y media, se ha posicionado en Latinoamérica, Asia, África, Oriente Medio y también Pacífico. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá todavía le cuesta entrar en el mercado, se sitúa segundo, tiene el 26,2% de la cuota del mercado, mientras que Apple está de primero con un 36,2% de preferencia.